Hicimos un concierto pensando en el público y la recepción del público fue increíble Tenemos que agradecer a todos los que hacen posible la temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica en especial la Minera Escondida y sobremanera al público que nos ha apoyado a lo largo del comienzo y a lo largo de la temporada y feliz de la Orquesta Sinfónica de la Orquesta Sinfónica